Vamos a ver a los terraplanistas, no les gusta a ellos hablar tanto del terraplanismo, pues aquí volvemos a tener a Pedro Sánchez y a la ministra de Hacienda Montero diciendo que no, no, que estamos ya en recuperación, no nos hemos dado cuenta, pero cuando miramos la cartera está vacía, es porque tenemos hoy un exceso de miopía, no porque falte dinero. Atención, empecemos por Pedro Sánchez. Las consecuencias de esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento tan estricto que tuvimos que asumir el conjunto de la sociedad española para poder hacer frente al virus, doblegar la curva y mantenerlo a raya como logramos, fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del PIB durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado, es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica. La recuperación económica, con dos narices y se queda tan ancho. Y dice, porque mantuvimos a raya el coronavirus, que lo mantuvieron a raya, no sé, pues menos mal, porque hemos sido el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta, pues no lo sé, si nosotros lo mantuvimos a raya, ¿los demás qué hicieron? ¿Lo cuadraron? ¿Lo mandaron a hacer los deberes o qué? Bueno, vamos con la siguiente. La ministra de Hacienda, espérense que va a más. La señora Montero. Es que lo peor de la situación económica ha pasado. Después de la pandemia sanitaria hemos tenido un terremoto económico que ha sido durante los meses de abril y mayo y que ya afortunadamente estos trimestres han vencido. Es que no nos hemos enterado. Vivimos de maravilla, cada vez tenemos más dinero, somos todos ricos, hemos crecido, de hecho, durante el coronavirus. Yo no sé, debe ser el concurso internacional de mentiras de políticos, porque si no, yo no le encuentro otra explicación. Bueno, vamos a intentar explicar esto con lo que nos pretenden engañar ahora. Nos hemos hecho pobres, pero encima nos quieren convencer de que somos ricos y no nos hemos dado cuenta. Es una cosa maravillosa. A ver cómo se lo explican, por cierto, a las 150.000 personas que siguen sin haber cobrado los ERTE. A ver cómo se lo explican, con qué narices se lo explican. A ver cómo se lo explican al millón de personas que podrían estar en un puesto de trabajo. Digo un millón porque el último dato EPA ha demostrado que se ha destruido un millón de puestos de trabajo. Toma ya, a ver cómo se lo explican ellos. Que son más ricos, pero no tienen ni puesto de trabajo ni para comer. Bueno, vamos con el desastre económico de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que les van a decir ahora? Y lo van a escuchar 1.500 millones de veces. Hemos caído mucho. Bueno, para empezar, no se preocupen que no les dirán el dato real. El dato real que acaba de salir, auspiciado por nuestro sistema estadístico, totalmente oficial, ha sido que a lo largo de un año, medido en 12 meses, ¿vale? 12 meses es un año, ¿verdad? A lo mejor para el PSOE no, porque lo mismo hay veces que cuenta 13 meses para enviar el IVA. Bueno, ¿qué más les da? En un año hemos perdido el 22,1%. Un tortazo económico del menos 22,1%. ¿De dónde veníamos? Del año 2019. En el año 2019 que tuvimos un crecimiento de dos puntos y, atención, lo que generamos entre todos los españoles fue una generación de riqueza de 1,2 billones de euros. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque con esto nos van a engañar. Nosotros en el año 2019 generamos esto y aquí es donde van integrados su sueldo, el mío, la generación de rentas por las empresas, es decir, la generación de riqueza cada año. Si a ustedes les quitan su sueldo, baja el PIB, ¿vale? Por lo tanto, si permanece más bajo que en 2019, ya les puede contar la milonga que quiera Pedro Sánchez y la señora Montero, ustedes siguen perdiendo dinero. Bueno, atención a la caída, menos 22. ¿Y qué es lo que les van a empezar a explicar a partir de aquí? Estamos de maravilla porque estamos creciendo. Por amor de Dios. Hombre, a mí lo que me gustaría es que desde la oposición se empiece a trasladar este gráfico. Se empiece a explicar la realidad para que no nos tomen el pelo. ¿Por qué lo digo? Vale, si desde aquí, después de caer un menos 22%, empezamos a subir, efectivamente, al siguiente año, 2021, a lo mejor resulta que ya no estamos en una caída del menos 22% y estamos más o menos en este punto. Vale, oh, qué bien, en vez de haber perdido 150.000 millones de euros al año, habremos perdido solo 120.000, porque su sueldo estará aquí, no estará donde estaba en 2019. ¿Qué ocurrirá el siguiente año? Sí, habremos subido algo con respecto al tortazo, no con respecto a la situación previa que teníamos. ¿Y eso qué implica? Que si su sueldo en el 2019 estaba aquí, habrá bajado todo esto. Y la renta de su empresa, que es con lo que usted tiene la garantía de que su empleo va a continuar, habrá bajado todo esto. Ergo, usted sigue en un altísimo riesgo de irse a un despido. ¿Y qué ocurrirá el siguiente año? Atención porque ya estamos en 2023, pues que perderá menos, pero seguirá perdiendo. Y le dirán ellos, no, pero fíjese qué pedazo de su vida ha tenido. Oiga, pues yo sigo ganando menos sueldo que el que ganaba en 2019. Por cierto, hemos tomado como base 2019, pero en 2019, ¿qué ocurrió? Que cerramos el año con 33.000 millones de déficit, ¿vale? Esta es la cifra que necesitamos tener de generación de recursos cada año para poder pagar sin agujero, sin déficit, los hospitales, las carreteras, las escuelas, para no tener que pedir rescates. Bueno, pues en el 2019, que es con respecto a lo que lo estamos midiendo, ya estábamos 33.000 millones de euros de números rojos. Ya teníamos un boquete de 33.000 millones. Y desde ahí es donde hemos caído un 22%. Y la cifra o la fecha que hemos marcado de recuperación no nos la hemos inventado. Según la documentación que ha remitido este gobierno a Bruselas, ahora les explico el truco, ellos dicen que recuperaremos el nivel de riqueza de 2019 en el año 24. Ergo, hasta el año 24, digan lo que digan Pedro Sánchez y la señora Montero, vamos a estar perdiendo dinero. Ellos dirán que subimos, claro, porque subimos con respecto al tortazo, al momento en el cual nos han tenido que sacar con sacacorchos, por cierto, con un rescate, récord mundial, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los primeros mandatarios que han conseguido necesitar ser rescatados en seis meses de gobierno, ¿vale? Pero hasta este punto seguiremos perdiendo dinero. Les digo que hay un truco, ¿por qué? Porque esta estimación fue remitida a Bruselas cuando este dato no era menos 22, sino cuando la estimación era de un menos 9,2. con lo cual de verdad que no quiero ni saber cuál es el punto real en el cual recuperaremos la riqueza que teníamos en 2019 y muchos de ustedes me estarán diciendo pues en 2019 yo ya pasaba a puros, efectivamente. Pues si en 2019 ya pasaba a puros, piense que con las mentiras que le están contando, hasta pasado 2024 no va a recuperar esa situación en la que pasaba a puros. Esta es la realidad y este es el truco del almendruco. Les van a decir, ya estamos subiendo porque van a estar en esta rampa, pero ustedes lo que van a notar es que mucha subida, mucha subida no tienen, porque siguen teniendo sueldos inferiores a los que tenían en 2019, porque a sus hijos les cuesta encontrar un puesto de trabajo mucho más que en 2019, porque las empresas, sus empresas, sus negocios o incluso empresas más grandes se irán a la quiebra, ¿por qué? Porque no tienen el nivel de ingresos de 2019. Irán viendo, irán viendo como durante todo este tiempo se va destruyendo mercado laboral, se van generando parados y ustedes dirán, ¿cómo puede ser si el gobierno me está diciendo que estamos creciendo? Pues porque estamos por debajo del nivel de ingresos que necesitamos para poder pagar todos nuestros servicios. Ergo, digan lo que digan, seremos claramente más pobres.